Estas de internet tuvieron una idea, aprovechar la costumbre de escribir mensajes cortos de texto en los teléfonos móviles y convertir esos mensajes privados en públicos. Y a partir de ahí, crear una red social en la que todo el mundo pudiera seguir los mensajes de todo el mundo sin límite. Así nació Twitter. Hoy es la primera imagen de la noche. ¿Qué es la red social? En los últimos dos o tres años. Millones de personas en todo el mundo participan ya en este otro mundo apasionante. Cada día se publican más de 135 millones de mensajes en Twitter. Eso que llamamos tweets. Y hoy vamos a hablar de este asunto con alguien que lo conoce muy bien, que lo ha estudiado, que es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y autor de este libro que tenemos en las manos. Mundo Twitter. Además es un tuitero con mucho éxito, con muchos seguidores en esa red social. José Luis Orihuela, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en la noche en 24 horas. ¿Hace falta un libro entero para hablar de Twitter? ¿No sirve con 140 caracteres para explicar lo que es Twitter? Bueno, durante bastante tiempo lo he explicado en 140 caracteres, también en post, en diversos blogs, en artículos, en conferencias, en cursos, y ya lo único que faltaba era el libro. Que sigue siendo un soporte válido para explicar de manera sistemática asuntos complejos como son los relacionados con las tecnologías de la información. ¿Por qué quienes crearon Twitter decidieron que fueran 140 caracteres y no 150 o 160 o 130? Twitter originalmente fue diseñado como una especie de interfaz entre teléfonos móviles utilizando texto SMS y la web. El límite máximo de un mensaje SMS para no ser truncado son 160 caracteres, con lo cual Twitter limita a 140 el texto para luego tener espacio disponible para los caracteres del nombre del usuario. Una explicación, lógicamente, como tiene casi todo. ¿Los creadores de Twitter pensaban que su red social iba a llegar a donde ha llegado? No, habitualmente cuando se pone en marcha una tecnología tan disruptiva como fue en su momento los blogs, como fue la Wikipedia, ahora mismo con Twitter, por supuesto las redes sociales también, como el caso de Facebook o de LinkedIn, hay algún tipo de objetivos entre quienes las impulsan. En este caso, concretamente, se trataba de facilitar la comunicación entre los empleados de la empresa Odeo. Como en su tiempo, Blogger intentaba facilitar el modo en el que se gestionaban los proyectos de la empresa Pira Labs. Cuando esas tecnologías finalmente se liberan al público general, la adopción que realiza la sociedad de estas tecnologías es la que va transformando absolutamente el significado de la tecnología y el impacto de la tecnología. Pensemos solamente en cómo cambiaron las palabras de bienvenida. ¿Qué estás haciendo? Fueron originalmente las palabras para empezar a escribir tweets. Y ahora mismo es ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa a tu alrededor? ¿Eso ya es un cambio de filosofía en sí mismo? Sí, porque nos está indicando que cada vez es más importante para quienes consumen información en Twitter y para quienes generan información en Twitter, no tanto los estados personales o la información autobiográfica o trivialidades cotidianas, sino sobre todo qué es lo que está pasando alrededor, qué opiniones tienes acerca de lo que ocurre en tu ciudad y por supuesto acerca del propio contenido de los medios de comunicación. ¿A qué ritmo está creciendo Twitter en estos momentos? Twitter está creciendo de una manera geométrica. Pensemos que estamos cerca de superar los 200 millones de usuarios de Twitter en el mundo, en torno a los 3 millones en España, un país en el que todavía tenemos un crecimiento por delante bastante espectacular si pensamos que hay 15 millones de usuarios de Facebook, por ejemplo. En los dos últimos años, la presencia más o menos regular de Twitter en los medios de comunicación, el hecho que periodistas, políticos, artistas y futbolistas hayan abierto cuentas en la plataforma, ha convertido a Twitter en un asunto corriente que aparece con frecuencia en las noticias y en consecuencia la gente se pregunta, a lo mejor tengo que estar allí. Y esta es una de las razones por las que escribí este libro, para intentar explicar por qué deberíamos estar allí. ¿Y por qué debemos estar en Twitter? Creo que si tenemos cosas que decir, cosas que contar, cosas que compartir con amigos o con colegas que están geográficamente dispersos, Twitter es una herramienta fantástica porque a la capilaridad de la red de Internet le ha sumado la posibilidad de comunicarnos de manera móvil. El concepto de movilidad en el contexto de Twitter es bastante importante para comprender por qué lo ha cambiado todo. Si pensamos que todas las breaking news de los últimos cinco años han aparecido en primer lugar en Twitter, vemos que esa capilaridad y ese carácter móvil ha convertido a esta red en un sistema nervioso central del planeta. Es cierto que ya cada vez más gente utiliza Twitter, más personas utilizamos Twitter, pero ¿lo utilizamos bien en términos generales? Bueno, en un sentido estricto no hay ninguna forma correcta de utilizar una tecnología de la información. Hay usos prescriptos por los propios promotores, hay usos dominantes, los que llevan adelante los llamados superusuarios, y hay usos empíricos, que es la forma en que la gente finalmente utiliza una herramienta de modo cotidiano. Twitter es una plataforma que, salvo la limitación de los 140 caracteres, no tiene ningún tipo de restricción respecto del contenido que puede circular dentro. Pueden ser noticias, opiniones, chistes, ficción, pueden retuitearse obras de la literatura, pueden cubrirse eventos en tiempo real. Hay muchísimas formas de usar la plataforma, de modo equivalente, como podríamos decirlo, de un libro. Es decir, el libro es un tipo de soporte que permite distribuir información, pero no indica el género o el contenido específico que deba tener. Usted mismo, que es un usuario, digamos, bueno, especial, porque conoce muy bien, y lo ha teorizado y lo practica también, ¿cuánto tiempo le dedica a Twitter cada día? Bueno, yo trabajo básicamente en Internet, tanto para investigar como para enseñar, para dirigir tesis doctorales, para preparar las clases. El lugar en el que estudio no es la biblioteca, sino la red. Y entre Twitter, los blogs y la gestión de documentos en línea, puedo pasar 50 horas semanales. 50 horas semanales. Esto, quizá muchos que nos estén escuchando, que ya utilizan Twitter hace tiempo, lo sepan ya. O sea, ¿es adictivo? Bueno, yo con el tema de las adicciones en relación a tecnologías de la información, creo que hay que tener un poco de prudencia, porque podríamos decir que somos adictos a la energía eléctrica, porque la estamos utilizando de manera cotidiana, o a la gasolina que nos sirve para transportarnos, o a la celulosa en la que hasta ahora han funcionado los textos. Pues no, no somos adictos a estas cosas, sino que fueron parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que con la red de Internet, con los móviles, y en general con las tecnologías de la información que llamamos sociales, las hemos incorporado como una parte natural de nuestro ecosistema vital. Si no se está en Twitter en estos tiempos, ¿no se está en el mundo? No, para nada. No es una obligación estar en Twitter. Twitter es una herramienta especialmente indicada para sectores y profesionales que están ligados de alguna manera al uso intensivo de la información, la comunicación, la academia, el marketing, la política, la moda, la gastronomía y el turismo, por ejemplo, son industrias que pueden sacar muchísimo partido de una red que sirve para informarse en tiempo real y para difundir contenidos también en tiempo real. Todo esto es lo bueno. ¿Qué es lo malo de Twitter? ¿Qué aspectos debemos evitar si participamos de esta red? Creo que la principal recomendación sería recordar que Twitter, a pesar de que tengas 10, 100, 1000 o 100.000 seguidores, es comunicación pública y todo lo que pongas en un tuit podrá ser retuiteado en tu contra. Puede aparecer el día de mañana en un telediario o abriendo la portada de un periódico. De modo que recordar que no tiene nada que ver con la barra de un bar, ni una conversación entre amigos, ni una red social cerrada, como es el caso de Facebook. Todo lo que hacemos en Twitter en una cuenta abierta, porque hay cuentas protegidas, es comunicación pública. ¿Twitter y Facebook se llevan bien o una tiende a comerse a la otra? Son empresas competitivas, evidentemente, que están intentando luchar por ese nicho de mercado que tiene que ver con el modo en que la gente organiza su identidad y su presencia en la red. Una de las estrategias de Twitter en el último año ha consistido en pretender no definirse como una red social, sino sobre todo como una red de información o como un sistema de información para intentar esa diferenciación con Facebook. Facebook es una red social de propósito general, es una red social simétrica, en la cual las relaciones tienen que ser correspondidas. Twitter, por el contrario, es una red social asimétrica. No es necesario que exista reciprocidad en los vínculos. Tú puedes seguir a personas que no te siguen porque te aportan valor a tu timeline. Yo creo que son, desde el punto de vista del usuario, dos redes sociales perfectamente complementarias y que funcionan de manera sinérgica. ¿Y están acabando con los blogs? No, en general, las nuevas tecnologías no acaban con las viejas, pero les obligan a cambiar. Cada vez que la sociedad adopta de manera masiva una tecnología, lo que ocurre es que las tecnologías anteriores tienen que reacomodarse. Con los blogs lo que ha ocurrido es que una parte importante de la conversación se ha trasladado al entorno de Twitter, donde conversamos de una manera más natural y con menos interrupciones de trolls y del spam. Los bloggers publicamos con menos frecuencia, pero posiblemente con un poco más de calidad, y muchas de las cosas a las que antes le dedicábamos un post, ahora las resolvemos en 140 caracteres. ¿Y se pueden hacer negocios a través de las redes sociales, por ejemplo de Twitter? Por supuesto, las redes sociales en ese sentido son unos canales espectaculares, no simplemente para hacer lo mismo que se estaban haciendo en los canales masivos, sino sobre todo para tener la posibilidad de interactuar, de conversar en un sentido literal de la palabra con los públicos internos y externos de las organizaciones. Como lo hacen ustedes, por ejemplo, en el programa. La posibilidad de tener el feedback en tiempo real de la audiencia a través de las redes sociales cambia la forma en la que nos comunicamos, cambia la dinámica, cambia los flujos de información y en ese sentido cambia la cultura. Podemos dar fe de ello, ciertamente, día a día, aquí en la noche 24 horas. Quienes también pueden dar fe de esto, del feedback inmediato, son los políticos. ¿Hasta qué punto se puede considerar que la política ya no puede ser lo mismo que antes, teniendo en cuenta la existencia de las redes sociales? Bien, en la política y en los políticos cuando utilizan las redes sociales tenemos que distinguir las fases o las épocas próximas a las campañas electorales donde el uso de las redes sociales es básicamente oportunista y los perfiles en las redes sociales dejan de actualizarse tan pronto como han salido los resultados electorales, al mismo tiempo que se olvidaron las promesas que se hicieron durante la campaña. Antes y después de las campañas electorales hay algunos políticos, a modo de excepción, que efectivamente están utilizando las redes para escuchar mejor a los ciudadanos y para intentar articular propuestas que tengan que ver con sus intereses y sus inquietudes. ¿Se puede explicar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Túnez o Egipto sin las redes sociales? Bueno, las redes sociales han permitido la autoorganización de las protestas en los países árabes y han contribuido a la difusión internacional de las reivindicaciones de esos pueblos lo que en parte explica el efecto dominó que se ha producido entre los países árabes. En el caso español, en un contexto diferente, en una democracia, el movimiento llamado del 15M de nuevo tenemos la posibilidad de una comunicación en tiempo real que permite la autoorganización de movimientos que no tienen jerarquías ni líderes y contribuye en este caso más que a la difusión internacional que también sobre todo a llamar la atención de la prensa nacional acerca de lo que estaba ocurriendo en las calles. En el caso de España, por ejemplo, el movimiento del 15M ¿qué ha supuesto la utilización de Twitter y de Facebook, pero quizá especialmente de Twitter en la gran movilización que se ha producido? Las redes sociales han tenido una historia larga en su oposición a ciertas formas de poder en las que se ha intentado castigar legislativamente la conducta de los ciudadanos respecto de la utilización de los contenidos de la cultura digital. Lo que ocurrió en el 15M tiene antecedentes que nos podemos remitir al Canon y a la ley Cinde en las cuales ya hubo una movilización bastante importante de la comunidad de Internet. Creo que el factor diferenciador del 15M ha sido que la gente además de movilizarse en Internet ha salido a las calles y eso es lo que ha desconcertado a los medios de comunicación y también a la clase política, porque no sabemos todavía cómo gestionar una política 2.0 con ciudadanos que están participando, reclamando y protestando en tiempo real. José Luis Arrihuela, autor de Mundo Twitter, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. El Mundo Twitter.